Yo soy, estoy aquí, he venido a cantar lo que conozco. He perdido a una mujer para ganar un amigo, he conquistado muchachas y con ellas enemigos. Supe que nada se sabe, y no sé qué es lo que supe, si volar es irse abajo. O si cae aquel que supe, me fui más allá del hombre, casi a la altura del niño. Pero no pude encontrarlo, por eso vuelvo contigo. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano. Y la otra mitad del mundo, por esa flor esperando. Y por todas esas cosas, es que regreso contigo. Madre que me has enseñado, que es un círculo el camino. Y solo el que va muy lejos, puede encontrar su destino. Es decir, lo que está cerca, o el lugar donde ha partido. Más no importa lo que digo, si la historia es una sola. Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano. Y la otra mitad del mundo, por esa flor esperando. Hay medio mundo esperando, con una flor en la mano. Y la otra mitad del mundo, por esa flor esperando.